El Hotel Double Tree by Hilton se encuentra en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. El Hotel Double Tree by Hilton Celaya tiene restaurant, centro de fitness, terraza y bar. Este hotel ofrece servicio de conserjería y mostrador de información turística. El alojamiento dispone de servicio de habitaciones, salón de uso común y cambio de moneda. En el hotel, cada habitación cuenta con aire acondicionado y televisión. El desayuno está disponible cada mañana e incluye opciones de buffet, a la carta o continentales. El aeropuerto intercontinental de Querétaro está a 74 kilómetros del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones sin humo, traslado al aeropuerto, gimnasio, restaurante, servicio de habitaciones, tetera y cafetera en todas las habitaciones, bar y un desayuno muy bueno todos los días. El Hotel Double Tree by Hilton Celaya no acepta mascotas. Muy cerca del hotel, podrás visitar diferentes sitios de interés, como el Centro Cívico 1973, la Plaza Las Américas, el Parque Morelos, el Parque Lineal y el Parque Verde. En resumen, el Hotel Double Tree by Hilton Celaya es un hotel de cuatro estrellas, que destaca por la amabilidad de su personal y la comodidad de sus cuartos y de sus camas. Los precios por dos noches en el Hotel Double Tree by Hilton Celaya van desde los $2,500 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.